Profundamente a sus plantas y sobre todo hay unos que cautivan muchísimo porque son pequeñitos, pero juegan como de grandes, tienen todas sus partes bien desarrolladas, estoy hablando de los bonsais. Pues para Felipe eso fue amor a primera vista, él era ingeniero en sistemas, pero de pronto empezó a conocer más sobre los bonsais y él dijo, no, 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 aquí cuál sistema, cuál circuito, cuál cable, no, aquí mi programación está hecha para cuidar a los bonsais, así que se enamoró de ellos y ahora pues le dedica mucho tiempo y también mucho esfuerzo, vamos a conocerlo. La mayor parte del día Felipe está frente a una computadora, pero en las tardes se le puede encontrar en su gran pasión, los bonsai. Mi nombre es Felipe Aguilar, yo soy originalmente ingeniero en sistemas, hace unos años yo y mi cuñado comenzamos con la pasión por los bonsais, más o menos hace unos 10 años, la pasión inicialmente empezó porque llevamos un taller de cómo hacer bonsais y yo simplemente me perdí en el momento, se detuvo el tiempo y ahí empezó la pasión. En Ciudad Colón, Felipe y un cuñado crearon un santuario para los bonsais, donde aparte de venderlos, le explican a la gente cómo hacer uno. La palabra bonsai se traduce a transplantar un árbol a maceta pequeña, entonces el proceso es empezar con un arbolito, puede ser un árbol que encuentres en un vivero, un árbol que tengas en el patio, la idea es si tiene mucha raíz, irlo, pasarlo a una maceta grande y conforme pasa el tiempo, una vez al año, cada dos años, ir pasándole una maceta cada vez más pequeña hasta que esté en una maceta ya más tradicional de bonsai. ¿Ven el grueso del tronco de este bonsai? Pues precisamente, de eso depende el precio del mismo. Aparte de eso, se nos dice que este tiene 40 años de edad. Este es un ficus de una clienta de nosotros, la señora tiene aproximadamente 21 o 22 años de tenerlo acá en Costa Rica, anteriormente fue importado desde Japón y ya el arbolito traía aproximadamente unos 20 años en edad, entonces este arbolito tiene unos 40, 41 años, podemos ver que el tronco es realmente impresionante. Lo más tradicional para bonsai son arbolitos de la clase de juniperos, son arbolitos que su hoja no cae, simplemente es una hoja, la misma hoja para toda la vida, como un rastrero japonés, un junipero san José, tal vez son como los más comunes, pueden ser pinos italianos, diferentes estilos de cipreses. Hace seis años, Felipe y su familia iniciaron con la idea de hacer bonsais y ahora tienen más de 200 arbolitos cuyos precios van desde los 10 mil colones en adelante, algunos superan hasta el millón de colones. En un taller de principiante enseñamos el proceso de sacar de la maceta, trabajar la raíz, cómo se tiene que trabajar en la maceta, que hay que poner el drenaje, qué sustrato se debe de usar. Durante el proceso pasa de todo, una manipulación mala de la raíz puede derivar en que el arbolito se muera, se enferme, o tal vez cuando estás aprendiendo a alambrarlo, si usas un alambre que no tienes que hacer o lo mueves de una manera que no tienes que hacerlo, quiebra la rama, se muere la rama, pero es parte de la enseñanza, es parte del aprendizaje. Bueno, nuestro sueño es poder seguir creciendo, seguir trayendo gente a este mundo, de la pasión del bonsai, poder expandirnos, actualmente se nos hace un poco difícil transportar a todo Costa Rica, la idea es que podamos eventualmente llevarle a todos de Costa Rica un bonsai y que todos se enamoren de esta pasión. Para Felipe, la tecnología es parte de su trabajo, pero encontró en estos pequeños y hermosos arbolitos la pasión de crear un bonsai. ¡Gracias!